Vengo de lejos amigos míos Aquí mis señas les voy a dar Vengo de lejos, soy de corrientes Soy forastero del verano Nací en el yugo, sufrí la lonja Nada en la vida me asusta ya Como el carpín yo juego en el agua Soy forastero del verano Igual que el toro me afirmo al suelo Si es que me quieren atropellar Y cuando en sueño levanto vuelo Mi vuelo es mazo como el yajar Traigo en mi canto brillo de luz El silbo dulce del pajonal Canto en mi oído verde la cura Soy forastero del verano El mi guitarra, las cuerdas tensas Templadas traigo para cantar No escondo nada bajo el ponchillo Y es franco siempre mi caminar Pero prevengo ya que lo pensas Porque el insulto no se aguanta Y porque el pilo de mi cuchillo Tiene veneno de llorar A todos tengo por mis amigas A todos les voy a respetar Digan paisanos, griten conmigo Viva la patria, bella heredad Y a vos te digo dulce moreno Que yugo a fecha y consolar No tengo espinas, soy hierbabuena Soy forastero valvera No tengo espinas, soy hierbabuena Buen guitarrero y gran cantor Basilio Magos, el oriental Pa' los amigos, un servidor Y pa' las guainas, no tiene igual Por su franqueza y corrección Ventas y amores, su po' ganar No es nada manco para el facón Si se presenta una ocasión De sombrerito pa' un toscao Y bajo el brazo su maracán Basilio Magos, vacía el poblado Algunas penas para olvidar La armonía, su chamabé Allá en Corrientes, muy popular En homenaje a don Luis Garay Gran caballero a cara que acaba Tal vez un día Se escuche el son de un bordonero Y una canción será Basilio Con su maracán Brindando trovas pa' su cambar Junto a chabón, junto a chabó Junto a chabó, de tiempo aquel Con Luis Acostas, gauchos de ley Con Isaquito y Montiel En cada pueblo dejó un querer De sombrerito pa' un toscao Y bajo el brazo su maracán Basilio Magos, vacía el poblado Algunas penas para olvidar La armonía, su chamabé Allá en Corrientes, muy popular En homenaje a don Luis Garay Gran caballero a cara que acaba Un simplified sombrerito pa' un plan Trasmo tropicia Un length проч lata Los últimos止ь etwa Bueno, un 1300 media Estoy en el marی Uninnatode pa' un accidente Divino unастes En homenaje a la humanidad Estoy lejos y el invierno me ha vestido de tristeza La nostalgia es un camino que te trae y que me lleva La luna de tu sonrisa me va alumbrando la senda Solcito del alma mía, ponchito de mi pobreza Te juro no veo la hora de volver y estarme cerca Tan cerca de tu ternura que ya ausentarme no pueda Quiero contarte y a besos que te quiero a toda prueba Mi corazón te ha nombrado la dueña de mis vivencias Que me digan los que saben y curan el mal de ausencia ¿Cómo hago para vivir sin tu dulce referencia? ¿Cómo hago para esperar que llegue la primavera De nuestro encuentro mujer, de nuestro amor compañera Como extraño la hermosura sencilla de tu presente Tan servicial, tan amable, tan de las cosas pequeñas Preocupada por los chicos, por la casa, por la escuela Por cumplir con la vecina y el rezo de la novena Como me aprieta el anillo que llevo en la mano izquierda Señal de lo que más quiero, prenda de la mutua entrega Es tu abrazo que me estruja, que me ata y que me libera Y es tu voz inconfundible que me repite y regresa Que me digan los que saben y curan el mal de ausencia ¿Cómo hago para vivir sin tu dulce referencia? ¿Cómo hago para esperar que llegue la primavera De nuestro encuentro mujer, de nuestro amor compañera? El callo de mi paciencia va lento pero seguro La huella de la experiencia me fue mermando el apuro Mi grito juega en el viento, libre, macho y divertido Si es la voz del sentimiento, que importa que estén prohibidos Por eso digo, para salvarse, hay que juntarse y arremangarse Si haces memoria, vos sos testigo De nuestra gloria es hacer historia Oh, no, 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 no Corto en palabras hay gente que piensa que soy duraño Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño Tengo mi música propia y tengo un baile que es mío Yo soy así, no soy copia, de lejos tengo soy río Por eso digo, para salvarse hay que juntarse y arremangarse Ey que chanigo, si haces memoria vos sos testigo Que nuestra gloria es hacer historia Ey que chanigo Se bajó en la estación de aquel pueblito Caminó por sus calles ateridas Recordó las palabras de su padre Es tan claro ese cielo de mantilla Las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cancinas En hilera debajo de los árboles Todas son para ella parecidas La que está en la cortada justo al lado Del enorme almacén que da la esquina Es la nuestra Raquel Llame a su puerta Y pregunte si está María Odorí Usted sabe de él Ya las ha visto En las fotos que guardo de esos días Son mis buenas hermanas Las mayores Dígale que las quiero tanto hija Llámeme para adentro a cada paso Llámeme con el alma hijita mía Tráigame si es que puede cuando vuelva Un poquito de tierra De mantilla Con los ojos cerrados se ha quedado Aspirándose olor a mandarinas Ay que lejos que queda Buenos Aires Este cielo infinito De mantilla Con los ojos cerrados se ha quedado Los amigos de ayer decía mi padre Se juntaban de noche en la cantina Y jugaban al troco hasta el cansancio Tal vez sigan allí como esos días Cuando llegue pregunte por el Nacho Pídale que le cante niña mía Nunca habrá de encontrar cantor como ese Llámame del mejor ¡Qué maravilla! He venido a buscarle a su pueblito A llevarle la tierra que pedía La promesa he cumplido padre piensa Aunque usted ya no esté para vivirla Y golpeó la puerta de la casa La salió a recibir su vieja tía Se perdió entre sus brazos sin palabras Bajo el cielo infinito de mantilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el cofre de mis recuerdos Guardadito llegó una estrella Que alumbró con su luz la huella Que tanta dicha me deparó Era noble aquel mal apunta Que así se llamaba mi pingo Dona diña el flete más lindo Que en la alcombarca su pelo sí Por eso yo canto aquí Los cuatro amores que tuve Mi vaina el potrillo aquel Cañada fragosa en Muruguyá Distraía mis pensamientos Más feliz es la bien amada Y fue entonces que en la cañada Con sus encantos me cautivó Ah, cañada de mis recuerdos Que a mis años vos enseñaste Que es más bello aún encontrarse Cuando se piensa solo en volver Por eso yo canto aquí Los cuatro amores que tuve Mi vaina el potrillo aquel Cañada fragosa en Muruguyá Y eso único que te dije Che amigo que a la Santa Catalina No le suele gustar el baile Culpa de eso Andá todito macheteado Y tu cara Y recuerdo De aquella vez Este culatazo de Mauser Que tengo en mis lillas Que me dejó medio mancajo Que el recuerdo Del comisario Esquinero Ese que está descansando En el Campo Santo Tico Y este puntazo En el cuadril Nico El recuerdo del sargento Que también está descansando allí Y este hachazo De la frente Hasta los labios Catú El recuerdo De un milico Entre Riano Buenazo Para el fierro Pero que ahí Paró a tiempo Che amigo Me te acabo al mal Comisar A la Santa Catalina A un costado del altar Estaba el acordeonista Tocando un chamamé Al compás y floreado De alegría no aguanté Que quite la dama Comisar Mi ponchillo colorado Me lo eché Sobre las zanjas Y alrededor De la altar Me zapateaba Mi cara Entre el reventar De guinches Y el aullar De la pelada Y a un perío De las mujeres Que caídas Desmayadas Con chazos A los castillos Y gringos Que disparaban Voltearon El calambrador Los montados Asustados Algunos que en el bochinche Robaron calchas Ajenas Y el ovejero En la estancia Le robó A la bernabella Muy feo Había sido Chamiro A patear A la autoridad Y más A hacerle flamear Una manta De otra color Mi ponchillo Colorado Se lo eché Sobre las zanjas Y alrededor Del altar Fue zapateada Mi cara Entre el reventar De guinches Y el aullar De la pelada Y el anterior De las mujeres Que caídas Desmayadas Con chazos A los castillos Y gringos Que disparaban Voltearon El alambrador Los montados Asustados No No Tenemos bien escondido en un islote de la libera Una gran base espacial oculta de los espías Una orqueta de Ñandubay que nos llenará de gloria Tiraremos el hondazo más potente de la historia Con esa gomera grandota tirada por cinco mulas En una pelota de cuero mandamos trae gaucho a la luna Luna y chicas encio reguera el bigotro candoroso laguna Entre revuelos de pocas y melena la pelota de cuero va llegando a la luna Tenemos bien escondido en un islote de la libera Una gran base espacial oculta de los espías Una orqueta de Ñandubay que nos llenará de gloria Tiraremos el hondazo más potente de la historia Con esa gomera grandota tirada por cinco mulas En una pelota de cuero mandamos trae gaucho a la luna En tu nicho y crece encio reguera el bigotro candoroso laguna Entre revuelos de pocas y melena la pelota de cuero va llegando a la luna Música ¡Suscríbete al canal! Anoche me fui a cantarle a mi querida Ruperta Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta Anoche me fui a cantarle a mi querida Ruperta Cuando le estaba cantando se me vino la tormenta Rupert, Ruperta mi amor ¿Quién es? Abrime la puerta que quiero descansar a tu lado mi vid No, no puedo porque está tu amigo tomando Francia ¿Y qué hace ese tío viejo en mi casa que no es la casa de él? ¡Ah, maravilla! Ay, Ruperta, abrime la puerta Ay, Ruperta, que te quiero ver Ay, Ruperta, no sea tan mala Ay, Ruperta, que está por llover Señora, debo decirle que cumplo con mi mandato Si la vista no me engaña al demonio le he cantado Señora, debo decirle que cumplo con mi mandato Si la vista no me engaña al demonio le he cantado Ruperta, 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 mi amor ¿Pero qué querés, señamembe? Abrime la puerta que quiero descansar a tu lado mi vida No, no puedo porque están los cambas del chamamé ¿Y qué hacen esos tíos viejos en mi casa que no es la casa de ellos? Comen, fuman, chupan y tocan ¿Y qué pa' lo que tocan esos tíos viejos? La verdad que nada Ay, Ruperta, abrime la puerta Ay, Ruperta, que te quiero ver Ay, Ruperta, no sea tan mala Ay, Ruperta, que está por llover Ay, Ruperta, que te quiero ver Un canilla poí Una balsa, una guaina, una flor en el río Un paisaje de cielos reflejan las aguas del gran Paraná Más allá, Camanote va flotando hacia la orilla Que arbolada de sances nos invita a soñar Acuarela del río que pintas de luces mi dulce romance En el mundo no hay marco más divino y bello para nuestro amor Por su sol, por sus fúlgidos matices Por su grisa perfumada en mágico arrebol De un lento atardecer A la deriva al bote va con mi amada por el río Meciéndonos con su va y ven que acompasa nuestro amor Y apoyada mi hombro me musita el oído Mientras beso sus manos completan mi dicha aroma de azahar Música Tiré tu pañuelo al río Para mirarlo como se hundía Era el último recuerdo De tu cariño que yo tenía Se fue yendo despacito Como tu amor Pero el río hundía A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras mía Nosotros que llevamos la boca florecida Por decir cosas bellas y cantar al amor Nosotros que heredamos la voz enronquecida De los que ya cantaron con su fibra mejor Venimos desde abajo Venimos desde abajo Del fondo de la vida Empujando este sueño Viejo, macho y cantor De pisar algún día La tierra prometida Donde tengamos casa Pan Música Perseguido por la suerte De mi destino implacable Yo siento que al alejarme Del pago de mis quereres Una tristeza me hiere Muy hondo en el corazón Al decirte en mi canción Adiós ciudad de Mercedes Música Buscamos esa patria Que sea casa y no guarida Donde se dé la mano Pero de corazón Donde ya nadie deba Tocar por la comida Y donde sea imposible Robar una canción Allí Los que luchamos Por ser algo en la vida Veremos que era cierto Ese mundo mejor Que ahora cuesta Y duele Y deja malherida La carne de los sueños En nuestro corazón Allí ha de estar el pueblo Nuestra gente querida La que aún reza a la virgen Y se encomienda a Dios De fiesta Alegremente Toda junta reunida Alrededor del fuego De nuestra tradición Allí estaremos todos Pero sin despedida Los viejos musiqueros Los de ayer Y los de hoy Borrachos de alegría Cantándole a la vida Inaugurando juntos El tiempo del amor Mi último pensamiento Te dedico en la partida Con la que jamás sentida Que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres Y a tus recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Es mi canto una promesa De que nunca he de olvidarte Y aunque esté lejos Muy lejos A tus lares volveré A cantarte mis poemas Bello suelo de mis padres Que a lo lejos van diciendo Chemandu andereje Ojalá pueda muy pronto De nuevo volverte a ver Y para siempre tener La dicha de tus placeres Pero si el destino quiere Que sufra como varón Te digo de corazón Adiós ciudad de Mercedes Se llamaba Juan Se llamaba Juan Yamón Manuel Nadie sabía su nombre Cuando el clarín encendía La aurora de nuestra patria Su presente fue la entrega De su vida en las batallas El amor lloró su nombre Hecho sombra en la distancia Peregrinos de la guerra Liberando nuestra patria Cazadores correntinos Combatientes de Belgrano Soldados con San Martín Glorias de nuestro pasado Correntino corajudo Cementera libertaria Nadie conoce tu nombre Y eres padre de la patria De la patria En los rumbos de la historia brotó en la tierra su sangre Correntina y generosa desde el mar hasta los Andes Se levantó su estatura cuando oyó la clarinada Soy correntino, presente y se sumó a la patriada Cazadores correntinos, combatientes de Belgrano Soldados con San Martín, glorias de nuestro pasado Correntino corajudo, cementera libertaria Nadie conoce tu nombre y eres padre de la patria Mirenlo, no importa el nombre Puede ser Joaquín, Ernesto, Tránsito, Isaco Cualquiera de nuestros chamameceros Es el dueño de la fiesta, su callado bastonero Sin querer todos le entregan las riendas del sentimiento Por eso la concurrencia siente cosquillas adentro Y que le retosa el alma, ni bien abre el instrumento Parece un rito sagrado Se inclina el chamamecero Cierra los ojos y elige un chamamé bien de adentro Que es una víbora hermosa Que parece estar en celo porque se enrieda y se enrieda Hasta clavar su veneno en los tobillos del damo Y ya, desde ese momento, el correntino va herido No baila, reza, sus gestos hablan por él Mientras tanto, mientras se va retorciendo Se desangra por la cancha la herida de su silencio Lleva arrastrando los pies en sinuoso viboreo Amaga, gira, se hamaca, se planta en el zapateo Y como el pavo real va erguido, pomposo y lento Con el porte cortesano de un antiguo caballero De qué remoto pasado De qué sepultado imperio De qué pueblos incendiados le viene este sortilegio De dónde esa fuerza lenta que se va agarrando al suelo De dónde esa gallardía que tiene bailando el mencho Unos dicen que es herencia Y otros, cosa de amuleto La música La música está en el alma de los hijos de este suelo Se le subió por la sangre de los talones al pecho Y le retosa en el alma Y le florecen los dedos Mírenlo Vale la pena verlo de pie en su silencio Destrenzando melodías Y como arrugando el viento Las cosas Que nos dirías Si hablaras Llámame cero Pero tu música dice Lo que esconde tu silencio Vos mismo dijiste un día Por boca De don Ernesto Tal vez Tal vez mi música diga Eso que decir no puedo Tal vez Por eso te usamos Hermano chamamesero Negándote ese lugar Que es tuyo y que te debemos Te aplauden y te ponderan Pero quien se tomó el tiempo De llegarse hasta tu casa A compartir tus desvelos Que sabemos de tu vida Y que de tus sentimientos Que le contás a tu vino Que pena Que amor Que sueño Padre de nuestra alegría Señor del baile Maestro No se te paga con plata Lo tuyo Lo tuyo no tiene precio Ojalá no mueras nunca Hermano chamamesero Y haceme el favor Si un día llego a morir Que no pienso Tocame tu ajapotama O la caú Y te prometo Que me voy a levantar Camino del cementerio Para quedarme a tu lado Para ser tu guitarrero Y para cantar De oído y a dúo Como en mi pueblo El chamamé más sentido El chamamé que hace tiempo Te anda llorando en el alma Y es tu voz Chamamecero Amamecero Amamecero Hoy anduve por el monte de mis años inocentes pellizcando la dulzura roja del Ñangapirí y un noviembre de hace mucho se estrujó contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo curumí Yo era chico todavía, gurisito cabezudo que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral y esa siesta entre sorosales fui bombero corajudo cuando te cambié un puñado por un beso te acordaba Yo me fui como los ruidos surabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Hoy te vuelvo niño hombre con el alma dolorida Te recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo de Esparrama, Serenata y Zapucay Lleve lejos, no sé a dónde y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar Yo era chico todavía, gurisito cabezudo que aprendió a robarle al monte su dulzor primaveral y esa siesta entre sorosales fui bombero corajudo cuando te cambié un puñado por un beso te acordaba Yo me fui como los ruidos surabajo de la vida Vos quedaste en mi corriente y ya nunca más te vi Hoy te vuelvo niño hombre con el alma dolorida El recuerdo emocionado, niña del Ñangapirí El recuerdo emocionado, niña del Ñangapir Pude ver cuando el ayer Era un resplandor lejano Que nacía en Yapeyú Casi río, soy tu hermano No hay destierra para mí Soy el soy de nuestra gente El arraigo y la pasión Soy el alma de corrientes Soy el chamamé, la tierra sin mal Déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad Y después volar en el resplandor de tu sapucay Soy el chamamé, la tierra sin mal 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 Déjame cantar en tu corazón Quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tu sapuca si vengo arrastrando el ponche agarrela como quieras soy fiollo y tengo plata no tomo copas ajenas a verte gringo bolichero servile todo la vuelta que te pillo por la cama argentina igual que me desprecio soy criollo pa lo que gusten y tengo plata y donde quiera lo mismo pa y que en boca el lamenta borra caldera chendatilla y la coraje le temo a la angüera y el río mantana y también a lo borra caldera soy criollo pa lo que gusten a la angüera soy criollo pa lo que gusten a la angüera si badrillo que si me doy vuelta el piso no será conchar amor soy caray soy caray yo le des más del que grita y la aguanta y si tengo ganas de pelear hay de ser porque tengo plata soy criollo pa lo que gusten y tengo plata y donde quiera lo mismo pa y que en boca el lamenta borra caldera chendatilla y la coraje le temo a la angüera fiebre y corrido faltan maizan fiel a la borra que será chendatilla y la coraje le temo a la angüera chendatilla y la coraje le temo a la angüera chendatilla y la coraje le temo a la angüera chendatilla y la cará cintura y primero y tal chendatilla y tiró chendatilla y un brazo chendatilla y del piso no chendatilla y chendatilla y chendatilla y chendatilla y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.